Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nacida en Londres en 1815, fue la primera programadora de la historia. En 1833 conoció a Charles Babbage, que estaba trabajando en la máquina analítica, un dispositivo mecánico que se considera como el precursor de la computadora moderna. Ada Lovelace se interesó profundamente en este proyecto y colaboró estrechamente con Babbage. Lovelace tradujo un artículo sobre la máquina escrito por el matemático italiano Luigi Federico Menabrea. Sin embargo Lovelace no se limitó a la traducción, agregó sus propias notas explicativas. Estas notas contenían el primer algoritmo diseñado para ser procesado por una máquina. Su trabajo sentó las bases para el mundo digital en el que vivimos hoy y su visión de las máquinas programables influyó en generaciones de científicos de la computación.